A todas las chicas, a todos los pollitos de Colombia, sencillo, a todas las mujeres que vinieron a esta noche. Un aplauso para todas las mujeres, por favor. Y feliz de ver el pavo, ya saben, suavecito por ahí. Otra vez. No vuelvo. Para qué volver, si yo no te quiero. Eres mala, mala amor. Me dejaste, ay, llorando. De amor, para qué volver, si yo no te quiero. Si no te fuiste, te olvidaste de mí. Me dejaste, ay, llorando. Me dejaste, ay, llorando. Con la frente me grita, el alma destrozada, tú lo ves. No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Te mandé para el pañalena, y arrancate para Jerusalén, no se pa' qué. No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Y vuelve Queremos dar las gracias a todos ustedes Por lo menos Permitido el para esta noche con ustedes Que Dios me lo bendiga Porque esta es la preparidad Porque esta es la de Puerto Rico De Cali, de Nueva York De donde ustedes quieran Que Dios me lo bendiga ¿Qué te pasa? ¿Tú quieres volver? Eso será mi cobrir Te cuentes tanto sufrimiento Júgate con mi sentimiento Y ahora tú dices que quieres volver No te llenes de esperanza Puedes seguir con tu abraza Porque yo Y por todo camino nuevo encontraré Tú sigue por aquí Yo me voy para allá Que el loco no vaya bien Yo te quise, yo te adoré Yo te quise, yo te adoré Yo ahora no vivo sin ti Porque no puedo vivir sin ti Pero no puedo, no puedo volver con ti Porque ese niño que el trigo Daría sufrir como veinte años Es peor que una hipoteca viena Peor o peor que eso Yo no quiero de ese caso Que yo me quiero Y me se cuida de usted Salve esa gente linda Que yo me lo bendiga Que yo me lo bendiga Y no vuelvan a buscarme Porque yo soy de ustedes Marín Colombia Que yo me lo bendiga Y recuerden que Puerto Rico Tienen un segundo También Se me quiere de gratis Y Dios me lo bendiga Si señor Ahí tenían a Eddie Maldonado Si señor La orquesta la preferida Que yo me lo bendiga